Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien, estoy un poquito mormada pero espero no se note mucho y pues vengo a traerles un video de Walmart, algunas cosas que compre en rebaja pues para que vean, no todo es mio, hay ropa entre unas mas grandes, unas chicas porque lo que pasa es que nosotros siempre mandamos cosas para México como para pues como tres veces al año y pues mandamos así variado como ahorita en esos tiempos mandamos como cosas que compramos un par de cosas así unas cosas a precio regular como no regular pero del tiempo de ahorita pero también mandamos como ropa de tiempo de calor que ya luego como está más baja de precio y pues así pues ahorramos un poco en las cosas que enviamos porque la verdad que hay bastante familia en México y siempre nos gusta como de vez en cuando enviar algunas cosas porque la verdad que aquí a veces las cosas están casi regaladas y es cuando aprovechamos pero déjenme les muestro lo que compre y aquí para que quepa esta sudadera porque este es mi background verdad y no quería usar como todo el background de donde yo estoy les voy a mostrar esta así doblada que es una sudadera déjenme decirles que no todo es de Halloween unas cosas son de verano y déjenme decirles que esto no es todo lo que compre pero si les voy a decir los precios para que sepan déjenme decirles que ahorita en Walmart todo lo de verano está super barato hay unas cosas que están en 9 unas en 7 unas en 3 pero hay unas cosas que están en 50 centavos en 25 y bueno lo de Halloween no es excepción este costaba como unos 15 dólares estaba en 90 y algo por ciento de descuento o sea el caso es que terminé pagando como un dólar por ella y la verdad estuvo super padre por un dólar porque pues estaba carita y pues bueno ya me la traje también les voy a mostrar esta otra y pues esta otra se ve muy padre tiene lunitas pueden ponerla como si fuera también de Sailor Moon y esta también es de la versión Halloween pero la pueden usar para estar en su casa al fin tiene como por las lunitas el precio de ella fue también menos de 50 centavos esta fue menos o sea menos de 50 centavos no recuerdo exactamente cuánto pero pues son sudaderas que pues la verdad vienen bien y estas si van a ser mandadas para México esta es una faldita en forma de tutu que también es de Halloween esta me salió como en 25 centavos pues nos salió a nosotros en 25 centavos se me hizo super padre y es también de Halloween y déjenme como les digo es que mandamos pues de varias temporadas y la verdad siempre tratamos de que las cosas que enviamos sean como les digo lo más como poco costo por lo mismo de la paquetería y eso porque nosotros no pues no tenemos con quien más mandar cosas entonces las mandamos así y la verdad está super padre y este y pues como les digo como 25 centavos y estas son otras dos blusitas que estas salieron mascaritas que lo de Halloween por lo mismo de que esto nada más después del verano y esto salieron en un dólar trajimos dos esta no me acuerdo son tallas creo que mediana es esta y la otra creo que es large pero tiene una manchita así como en la parte de aquí enfrente así que pues no sé si la vaya a mandar o me la quedo yo la puedo usar para dormir no sé pero la verdad está muy bonita es un amarillo mostaza muy padre que para pues haberlo rebajado un dólar está súper bien porque ahorita también con un suetercito se alcanza a ver el color y pues es el color de la temporada la verdad me encantaron o sea se me hicieron súper padres encontramos también esta en talla large y la verdad estuvo súper bien la compra porque finalmente el precio de ella era 8.88 decía 5 luego ahí donde estaban puestas decía 3 dijimos bueno está bien ya teníamos planeado para quien era dijimos pues que más da si está poquito aguadita pues se aprieta un poquito más o así verdad y pues dijimos ya ya sabemos para quién es y cuando lo fuimos a pagar costaba solamente dos dólares la verdad estuvo súper bien estuvo muy 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 bien aquí está también este short que se me hizo súper padre este me gustó bastante está ya pequeña pero me gustó mucho pues tanto para mí como para regalo pero pues a ver a ver qué pasa la verdad me encantó y luego es como color ladrillo como anaranjadito solamente que en el video no se ve realmente como como son los colores las personas que graban videos me entenderán que varía mucho el color pero pues ojalá se den una idea y vayan a Walmart y van a ver que se van a encontrar siempre después de temporada bastantes cosas a veces hasta cosas a un dólar a pues a 25 centavos pero pues necesitan tener un poco de paciencia que pase un poquito más la temporada y rebajan todo y pues ya por último fue este short también en color mostaza súper bonito y también costó este costó 3 dólares y pues pues son de lo que vamos a enviar también tenemos otras cosas pero de otras tiendas que también están súper padres que les voy a mostrar más al rato en otros vídeos bueno cuídense mucho que tengan un excelente día tarde y noche espero les haya gustado las compras que hice y pues para recordarles que pague menos de 10 dólares o sea pagamos verdad no yo jiji pero bueno pagamos menos de 10 dólares o sea cuando mucho 8 y se me hace mucho este unos 7 dólares pagamos yo creo por toda esta ropa y bueno espero que tengan excelente dieta de noche como ya les dije cuídense mucho y ahora sí hasta la próxima bye